Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de LMZ Games, el día de hoy con otro video de Blockstreets y estaremos enseñando cómo conseguir la espada de Shanks, el sable de Shanks, la saber, ¿qué vendría siendo? Bueno, la saber o el sable, como ustedes lo quieran decir, que la verdad, si vas empezando en el primer sea y ya eres nivel 300, amigo, no pierdas el tiempo, consigue esta arma porque es simplemente buenísima, como para farmeo, como para pvp, así que para empezar esta arma te va a venir como anillo al dedo, así que pues vaya, el primer requisito que tenemos que tener sí o sí es ser nivel 300 o superior, así que ya es aclarado cómo conseguimos la saber, a ver, la saber, por así decirlo, es una de las armas en Blockstreets que tiene un procedimiento para conseguirse un poquito largo, pero vale completamente la pena, así que pues vaya, lo primero que tenemos que hacer es presionar 5 botones, tendremos que estar ubicados en la isla o en las islas de los monos que vendrían siendo estas y primero, para ubicarnos vamos a tener que ir al lado del vendedor de frutas, de frutas random, que vendría siendo en este caso sioles, así que pues vaya, tendremos que presionar los botones, se estarán preguntando ¿dónde están los botones? pues vaya, el primer botón estaría aquí, lo presionamos, ustedes no lo van a ver, no lo van a ver verde, en caso de que no tengan la misión, así que presionamos el primer botón, después vamos mirando hacia acá y presionamos el segundo botón que vendría estando aquí, lo presionamos, después venimos por acá, pasamos esta partecita de aquí, y aquí estaría, uy, por aquí no, por acá, estaría el tercer botón, lo presionamos y se va a poner verde, en su caso se va a poner en un verde pues fosforescente, una vez lo hayamos presionado, iremos por el cuarto botón, venimos por acá y tenemos que ir a la otra isla, esa isla ustedes no se preocupen, está pegada, o sea, es esa de aquí, así que tenemos que ir por esta zona, y en este arbolito de aquí estaría el otro botón, lo puchamos, después venimos por aquí, ignoren ese árbol, pasamos por aquí, donde está el muelle, hacia la izquierda estaría el quinto botón, lo presionamos y ya tendríamos los cinco botones, ¿qué es lo que, qué es lo, qué es el paso siguiente? Pues vaya, tenemos que ir por aquí, pup, 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 saltamos, pasamos al vendedor de fruta y vamos por acá, cruzamos este puente, y aquí, donde está el que nos da las misiones, tenemos que bajar estas escaleras, y en caso de que tengamos los cinco botones, se va a abrir esta entrada, es un poquito difícil para entrar, pero, a ver, pum, logramos entrar, aquí en esta parte hay una antorcha, así que lo que tenemos que hacer es, o darle click, o acercarnos, nos tenemos que pegar así, y nos va a dar la antorcha, yo como ya tengo la misión y ya tengo la sable, pues a mí no me la da, pero, en su caso, sí les va a dar una antorcha, que es lo siguiente, tenemos que ir a la isla del desierto, así que, los voy a, vamos a ir, les voy a enseñar dónde está la isla, para que no se pierdan, vamos al muelle, al muelle donde podemos comprar botes, claro está, y podemos hacer spawn point, así que, nos vamos por acá, agarramos nuestro bote, o en caso de que tengan la fruta luz, o la flame, o la hielo, pues se pueden ir caminando, bueno, por el agua, en caso de que tengan la ice, y con la flame, pues pueden ir volando, al igual que con la light, o si tienen la portal, pues, amigo, disfruten ese privilegio, tenemos que ir a la isla de arena, a la isla del desierto, a la isla desértica, como ustedes le quieran decir, tenemos que pasar esta isla, que vendría siendo la isla principal, e iremos por acá, a ver, que vaya, esta, son varios pasos, pero vale completamente la pena conseguirla saber, así que, al lado de la isla pirata, giramos a la izquierda, tantito, o sea, no mucho, así como yo lo estoy haciendo, y estaríamos llegando a la isla del desierto, una vez hayamos llegado a esta isla, vamos a estacionar nuestro barco aquí, tendremos que ir a esa estructura de ahí, a esa casita que está enterrada, y pasamos por aquí, entramos, bajamos estas escaleras, y en caso, ustedes se dan cuenta, en mi caso, no hay ninguna puerta, no hay nada, pero para eso usaremos la antorcha, a ustedes les va a aparecer una puerta o algo que está bloqueando la entrada, así que hagamos en cuenta que la sable es, pues vaya, la antorcha, nos acercamos tantito a la puerta, y la puerta se va a empezar a quemar, cuando la puerta desaparezca, vamos a tener, nos vamos a encontrar con esta copa, así que, vamos a acercarnos, o a darle click, y nos va a dar el ítem de la copa, yo ya les comento, yo ya tengo la misión, así que por eso no me la da, así que, una vez tengamos el ítem de la copa, vamos a ir por aquí, vamos a salir, y este ya es el último paso que tenemos que hacer en esta isla, el último y el único, vamos a regresar a nuestro barquito, y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que ir a la isla de hielo, así que por aquí, vamos a subir tantito los gráficos, pum, y vamos a tener que ir a la isla de hielo, la isla de hielo está precisamente ubicada por allá, si no me equivoco, así que vamos a ir, uy, no, no está por acá, ah, ya me perdí chicos, es que les digo, ustedes, ustedes no se preocupen, ah, es por acá, tenemos que ir a la isla de hielo, tenemos que pasar esta isla, y tenemos que ir, pues, todo derecho, es prácticamente en frente de la isla del desierto, apuntando hacia esta isla, y tenemos que pasar esta, y, a ver, otra referencia que nos podemos dar es que está al lado del coliseo, y también al lado de la isla de los monos, así que, pues, ya estaríamos llegando a lo que vendría siendo la isla de hielo, una vez estemos aquí, estacionamos nuestro barquito, y, si ya son nivel 300, supongo yo que ya deben de saber dónde está el vendedor de haki, no el vendedor de color de haki, el, que a ver, que en el primer sea, no hay, eh, pues vaya, una vez estemos aquí, tenemos que ir por aquí, y nos encontraremos con esta entrada, muchos ya sabrán que aquí es donde puedes comprar, pues vaya, eh, el haki de armadura que vendría siendo este, el haki de visión, no, eh, también el haki que te permite teletransportarte con la R, y el haki que, pues vaya, te permite dar 10 saltos en el aire, así que, cuando estemos aquí, se pueden dar cuenta que aquí hay una gotera, pues, en caso de que tengan la copa, vamos a hacer de cuenta que la sable es la copa, vamos a tener que posicionar la copa exactamente en la gota de agua, ustedes se van a dar cuenta que la copa ya no va a estar vacía, sino va a tener agua, una vez la copa tenga agua, vamos a tener que ir por aquí, y vamos a subir, donde están estas casitas, al lado de este NPC que nos da, bueno, que pues vaya, podemos comprar espadas, vamos a entrar a esta casita, y vamos a hablar con este hombre, le damos click, y le damos ayuda, y la copa va a desaparecer de nuestro inventario, y tendremos ahorita que hablar con un NPC que está en la isla pirata, así que, regresamos hacia nuestro barquito, por aquí, pum pum pum, ay, amigo, me estoy yendo a un lugar que nada que ver, regresamos hacia donde está nuestro barquito, y ahora tenemos que ir a la isla pirata, así que, nos tendremos que encaminar hacia la isla de los piratas, tendremos que ir por aquí, si recuerdan, la isla del desierto está enfrente de la isla de los monos, y si volvemos a recordar, la isla del desierto está al lado de la isla de los piratas, así que, usemos eso otra vez como referencia, en caso de que se pierdan mucho en el primer SEA, que a ver, es el SEA más pequeño, pero yo los entiendo, yo también me llegué a perder muchísimas veces, y no llegué a ubicar, así que, ahí nos podemos dar cuenta que ahí está la isla del desierto, vendría siendo esta isla, vamos hacia ella, tuki tuki, estacionamos nuestro barco en esta zona, a ver, también pueden hacerlo en el muelle, pero esto es para que se ubiquen un poquito mejor, así que, nos bajamos de nuestro barquito, y hablamos con el rich man, o el hombre rico, vamos a hablar con él, y nos va a dar una misión, ahorita, pues yo ya tengo, pues la misión completada, y me va a dar el ítem, pero, para conseguir el ítem que necesitamos, para poder pelear contra Shanks, nos lo va a otorgar, siempre y cuando terminemos la misión, que nos va a dar, en caso de no tener la misión, así que, vamos a hacer de cuenta, de que me está dando la misión, la misión cual es, tenemos que acabar con un boss, ok, hagamos de cuenta que ya me dio la misión, y, ya tenemos eso, así que volvemos hacia nuestro barquito, y, donde está ese NPC, pues los voy a llevar hacia él, les voy a enseñar la ubicación, así que, vamos por acá, y está prácticamente, atrás, de esta isla, pero, pues a ver, ustedes sigan, tenemos que ir por aquí, y, ahí, esa zona de ahí, es la isla, a la que tenemos que ir, y derrotar a ese boss, yo les recomiendo, que vengan con sus amigos, para que tengan una referencia, y los dos, y sus amigos y ustedes, puedan conseguir la sal, una vez estemos, en esta isla, vamos por acá, y este vendría siendo, el jefe, que tenemos que acabar, el jefe, pues va a estar aquí, y pues acabamos con él, pam, a ustedes les va a costar un poquito, porque son nivel 300, pero ustedes no se preocupen, lo van a poder lograr, nos subimos a nuestro barquito, otra vez, y, regresamos con el NPC, con el hombre rico, con el Richmond, así que, vamos por acá, y regresamos a la isla pirata, por acá, por acá, y pues vaya, vamos a la zona, a la que fuimos, principalmente, donde está ese NPC, que a ver, justo cuando habremos acabado, con el boss, y tengamos la misión, nos va a aparecer aquí, de que has completado, has derrotado el NPC, voy a hablar con el hombre rico, o con el Richmond, así que, subimos, y hablamos otra vez, con el NPC, y, ok, una vez, tengamos esto, nos va a otorgar, la reliquia, cabe aclarar, que cuando, si estamos siguiendo, los pasos correctamente, el NPC, primero nos va a decir, que, pues alguien le robó su dinero, y tenemos que ir a acabar con él, para poderlo recuperar, ese fue el boss, al que tuvimos que derrotar, como ya lo derrotamos, nos dio la reliquia, ok, así que, una vez tengamos la reliquia, volvemos hacia nuestro barquito, nos subimos, y, regresaremos, a la isla de los monos, donde todo empezó, así que, nos vamos por acá, evit, eh, vamos a tener que, pues, regresarnos a la isla de los monos, y, pues vaya, evitamos esta isla, que vendría siendo la isla principal, tuki tuki, y, ahí estaría la isla de los monos, así que, ya tenemos la reliquia, este ya es el paso final, una vez tengamos la reliquia, vamos a podernos enfrentar, contra Shanks, y nos va a otorgar, la sable, y, ojo, la sable, nos, cuando ya tengamos la reliquia, y podamos enfrentarnos, contra Shanks, Shanks va a tener, una probabilidad, del 100% de soltarnos la sable, así que, todo lo que hemos hecho, ha valido la pena, yo les recomiendo, que vengan con sus amigos, con un poquito más de nivel, para que les pueda ayudar, en caso de que tengan amigos, de que ya estén, bastante avanzados en el juego, pídanle ayuda, y los va a ayudar con mucho gusto, bueno, dependiendo si su amigo, es buena onda, ¿no? así que, una vez, hayamos estacionado nuestro barquito, vamos, hacia donde está, el vendedor de frutas, el vendedor de frutas random, que vendría siendo sioles, y, donde está el botoncito, bajamos por aquí, y en esta zona, ahorita, pues, pues, no hay nada, no hay una puerta, pero, pues vaya, sacamos la reliquia, y presionamos aquí, que pues vaya, vendría habiendo, pues como un botón, o simplemente, nos acercamos, obviamente, teniendo la reliquia equipada, lo hacemos, y se nos va a desbloquear la entrada, así que, una vez, ya pasemos por aquí, vamos a poder acabar con Shanks, les recomiendo que vengan con sus amigos, o que pues, vaya, para que les echen una mano, porque si son nivel 300, les va a costar un poquito derrotar a Shanks, así que, pum, y pues, lo acabamos fácilmente, porque yo soy nivel máximo, aún así, vengan con sus amigos, y, como podemos darnos cuenta, pues, ya derrotamos a Shanks, en su caso, cuando ya derroten a Shanks, les va a dropear, la sable, sí o sí, que vendría siendo esta, la verdad, pues, esto vendría siendo todo, por el video de hoy, esto vendría siendo, suerte consiguiendo la sable, sé que ustedes pueden, y sé que ustedes se van a convertir, en el siguiente, rey de los piratas, ya con la sable, y van a seguir su camino, a convertirse al rey de los piratas, espero que les haya gustado el video, recuerden que pueden comentar, que otras cosas, quieren que subamos referentes a Blox Reits, vamos a subir bastante contenido, referente a este maravilloso juego, así que, pues vaya, espero te haya gustado el video, te haya servido, recuerden que si se me pasó, algún punto, pueden comentarlo, en la caja de los comentarios, si llegaron hasta el final, no está de más, de que chequen la caja de comentarios, para ver, si yo me pasé algo, o algo importante, según yo, tengo toda la información, así que, pues vaya, si ustedes confían en mí, ajalo, así que pues vaya, en la descripción, está nuestro servidor de Discord, y están otros canales, que tengo yo, así que, espero les haya gustado, suerte consiguiendo la sable, me despido, chao, chao.